Amigos, me fui más de un mes de vacaciones y no he venido al huerto, así que acompáñame a ver qué hay de nuevo. Del lado del muro verde, donde están todas las aromáticas, pues se ve todo muy bien, muy frondoso. Por aquí ya se combinó perejil con albahaca de unas semillitas que dejé. También observo que ya van varios jitomates, ya vienen con toda la actitud y parece ser que hay plaga del minador. Y estos tonelitos son plaga del minador. Nada grave, se ven enteros los jitomates. De este lado más para arriba, pues esto ya se ve un poco más seco, ¿no? Pero el pápalo ya se estaba secando porque ya se estaba acabando su vida. De hecho, un dato curioso es que esto que están viendo ustedes aquí es la semilla de pápalo. Esta la vuelven a meter en la tierra, le ponen agüita, la hume también y va a volver a salir un nuevo pápalón, como este de acá. Que si observan, seguramente la semilla cayó y nació un nuevo pápalo alado. Avanzamos de este lado y por lo que observo, la naranja que trasplantamos, pues ya, ya creció, ya va derechita. No sé si ustedes recuerden en el video de la naranja, este está todo chuequito. Si no lo recuerdan, les dejo aquí el video para que vayan a ver cómo trasplanté la naranja. Y parece ser que le gustó, le gustó ese lugar, brotes nuevos, todo va bien. De este lado avanzamos más, ya tenemos limones, muy pequeños todavía. Por acá observo que los ajos ya casi se van a poder cosechar. Ya se empieza a ver la colita, pero todavía no los vamos a sacar hasta que crezcan bien. Seguimos avanzando, los chiles ya iban dando y... Mi aguacatón acaba de morir. No logro explicarme cómo y en qué momento fue que murió este árbol de aguacate. Ya que, si ustedes recordarán, hice otro video de los 10 cuidados del aguacate, donde está súper frondoso, está dando muchos aguacates. También, si no lo recuerdan, se los dejo aquí arriba para que lo chequen. Y de un día a otro parece ser que murió. No sabemos realmente si fue por enfermedad, si fue por alguna otra circunstancia externa a nosotros. Pero lo que sí me da mucha tristeza es que estaba muy bonito y ahora ya está muy seco. Lo que vamos a hacer es rescatarlo porque todavía tiene algunas partes verdes. Entonces, decíenme suerte para que lo podamos rescatar con éxito. Si ustedes quieren saber cómo es que lo vamos a revivir, no olviden suscribirse al canal de Agroorgánicos porque seguramente en unos meses voy a subir cómo es que reviví este árbol de aguacate. Si observan, al lado tenemos a su hermano y su hermano sigue como si nada. Muy verde, muy bonito. Así estaba prácticamente este. Seguimos avanzando de este lado y pues como es primavera, todo este muro que son plantas ornamentales ya va avanzando muy bien. Esto de aquí, las suculentas ya están creciendo. Antes era solamente un ramito y ahorita ya se está expandiendo más. Así que observo que todo muy bien. No vean, no vean. Bueno, no, mejor sí vean, pero acérquense. Aquí tengo mi planta de calabaza y se ve súper sana, súper controlada. De hecho, ya tiene por aquí unas calabacinas y unas flores. Un dato curioso de este tipo de planta es que a veces puede sacar solamente la flor, como este de aquí y otras veces puede sacar el fruto y en la punta saca la flor de calabaza. Quiere decir que esta planta de calabaza saca flor y saca fruto. Cualquiera de los dos se puede comer porque si tú eres mexicano, seguramente ya probaste las quesadillas con queso, obviamente, de flor de calabaza. Ahora, si seguimos avanzando, podremos notar que aquí hay más jitomates. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas plantas de jitomates? Te lo voy a decir a continuación. Tienen muchos jitomates. No están tan grandes como quisiéramos, pero esto es porque, como obviamente no estuve, pues no se han podado. Acércate para que veas cómo se tienen que podar. Ya aprovechando que estamos de aquí de paso, prácticamente hay que quitar todas estas hojas que no tienen flores, que están abajo de los frutos. Y además de que las plagas como el minador no se suban, pues para que no le roben nutrientes a estas hojas que no se ocupan y puedan crecer más grandes los jitomates. Como yo sé que ustedes quieren ver el avance, el resultado de esto, pues te voy a dejar mis redes sociales aquí abajo para que me sigas ya sea por Facebook o por Instagram. y puedas ir viendo la evolución de estos jitomates que estoy podando en este momento. Listo. Algo así tienen que quedar los jitomates. Si te das cuenta, podé todas las hojas que estaban debajo de los frutos para que así, pues las plagas no se suban, como la del minador, y también para que no le roben nutrientes y estos crezcan más grandotes. Haciendo esto, me di cuenta que ya crecieron las lechugas. Y claro, que por acá tenemos a otro amigo, jitomate. Otra cosa que ya creció fueron las nochebuenas. Estas nochebuenas las sacamos por esqueje, es decir, que en diciembre las podé. Tomé unos tronquitos de estos, unos popotitos, y miren, ahí la llevan. De hecho, acá hay otra. Si seguimos avanzando, encontramos que la uva ya sacó uvas. Estas todavía falta que se pongan un poquito más grandes y moraditas para poder cosecharlas. Ah, chéquense esto. Esto está interesante. Aquí en el bancal sembramos varias lechugas. Estas de aquí se ven más largas de lo normal. Eso es porque ya se están espigando. Quiere decir que si yo las dejo más tiempo y no las cosecho, va a salir flor y de la flor la semilla. Pero si no te acuerdas, te voy a dejar aquí un video de cómo cosechar la semilla de la flor. Ahora sí, está bien, ¿no? Estas de aquí, como no quiero que saquen flor, porque yo ya tengo muchas semillas, las voy a cosechar para comérmelas así como vengan. Para la ensalada. De este lado tenemos la cale, que por cierto, pues la oruga de la coliflor o de la col ya se la terminó. No hay nada que cosechar por acá. Acá tenemos otra lechuga, que si se dan cuenta ya está súper espigada más que esas. Esta sí ya va a sacar lo que es semilla. De este lado, señoras y señores, tenemos pasto. Y es que como abajo está el pasto, pues ya se va por el huacal. Entonces hay que quitarlo para que no roben nutrientes. Entonces, no venga a invadir, señor. Luego lo quitamos. Observen esto. Esto que están viendo aquí es la flor de cebolla. Si se dan cuenta, ya la flor, pues ya se está secando. Pero algo que no sé si ya sabían es que de aquí adentro sale la semilla para sembrar más cebolla. Eso de aquí es la semilla. Si ustedes tienen una cebolla que les sacó flor, tienen que esperar a que esta se seque por completo, casi como esto que estamos viendo acá, para poder cosechar estas semillas que son la semilla de cebolla y poderlas meter otra vez a la tierra. Señores y señores, de este lado tenemos a la papaya. Y el tiempo que no estuve aquí en el jardín, creció tanto. Le gustó mucho esta zona de aquí. Vean, la última vez que la vi estaba como por esta altura. O tal vez más chica, ¿no? ¿Tú qué opinas, Manu? Dice que sí, estaba más chica. Pero vean cuánto ha crecido. De este lado tenemos el árbol de guayaba, que si observan, después de que usé el exibiado de lombriz de agroorgánicos, pues tiene muchísimos frutos escondidos. Ni tan escondidos, ¿eh? Están bien a la vista. Vean todo esto. Días de días el exibiado de agroorgánicos. Más para acá tenemos al mango. El mango, observo que sacó brotes nuevos e incluso creció más. Ay, como diría mi abuela, ¿cómo crecen las criaturas? Por acá tenemos las fresas, que yo las noto en buen estado, solo que esta se secó, hace mucho calor. Más para acá tenemos un tianguis, no lo vean prohibido. Y pues ya, amigos, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos en el huerto. Voy a empezar a preparar algunos cultivos que se pueden sembrar en el fabuloso mes de junio y julio, para que si ustedes están interesados también en sembrar en estas fechas, pues ya se suscriban al canal y vean todo el contenido que voy a preparar para poder levantar el jardín nuevamente y echarlo a andar. Y ahora sí, vámonos. Pero antes de irnos, escríbeme en los comentarios qué te pareció el jardín el tiempo que no estuve. ¿Todavía vive o ya mejor me apuro? Nos vemos en la próxima, amigos. Mi nombre es Jessy del equipo de Agroorgánicos.